Hola, mi nombre es Abraham Vargas Arredondo y soy estudiante de la licenciatura en médico cirujano. El día de hoy les voy a hablar sobre la tormenta tiroidea. Los temas a tratar van a ser introducción, epidemiología, cuadro clínico, exploración física, signos y síntomas, diagnóstico y tratamiento. La tormenta tiroidea es un síndrome clínico de hipermetabolismo como resultado del incremento de las hormonas tiroides libres, con manifestaciones clínicas de una triotoxicosis exacerbada y es catalogada como una urgencia endocrinológica. Normalmente se asocia con la enfermedad de Graves. En el resto de los casos ocurre en pacientes con tiroidea toxicosis descontrolada, en tratamiento con yodo radiactivo, sometidos a cirugía, en trabajo de parto, infecciones, diabetes descontrolada e infarto agudo al miocardio. En cuanto a la epidemiología, representa el 1 al 2% de todos los pacientes con tiroidea toxicosis hospitalizados, con una tasa de mortalidad elevada de entre 20-30% si no se diagnostica y se trata a tiempo. En el 90% de los casos se presentan pacientes con enfermedad de Graves. En el resto de los casos se presentan pacientes en suspensión de terapia antitiroidea con infecciones, en procedimientos quirúrgicos, traumatismos, infarto agudo al miocario, trauma embolia pulmonar, accidente vascular cerebral, cetoacidosis diabética, trabajo de parto, hipoglucemia y estrés emocional grave. En el cuadro clínico se va a manifestar principalmente por disfunción termorreguladora con fiebre y diaforesis, disfunción cardiovascular con taquicardia, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca. En alteraciones del sistema nervioso central va a haber alteraciones del estado mental, disfunción gastrointestinal y hepática se va a manifestar con diarrea, náuseas, vómito e ictericia inexplicable. A la exploración física se pueden encontrar datos clínicos de hipertiroidismo como bocio, oftalmopatía de Graves, temblor, hiperreflexia, piel caliente y húmeda principalmente en palmas, hipertensión sistólica con aumento de la presión de pulso. Durante la exploración física se pueden encontrar datos de la causa subyacente. Los signos y síntomas los vamos a encontrar resumidos en esta tabla. Los síntomas neurológicos van a ser ansiedad, confusión, coma, los signos musculares, neuromusculares, base de hiperreflexia, temblor fino, desgaste muscular, los síntomas gastrointestinales, diarrea, náusea, vómito, los signos, ictericia. En cuanto a los síntomas cardiorespiratorios sería disnea, dolor precordial, los signos serían taquicardia, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca. Los síntomas oftalmológicos serían irritación ocular y diplopia y los signos serían exoftalmos, inyección conjuntival y edema palpebral. El diagnóstico es clínico y se debe sospechar en pacientes con tirotoxicosis grave acompañada de una comorbilidad o de un evento desencadenante como infección, cirugía, terapia con yodo radiactivo, administración de medio de contraste yodado, suspensión de terapia antitiroidea, cetoacidosis diabética, infarto agudo del miocardio, etc. Los datos de alarma son la presencia de fiebre, taquicardia, alteración del estado mental e ictericia. Se puede usar la escala de Buch-Bartowski para predecir la presencia de tormenta tiroidea. Esta escala va a medir la disfunción termorreguladora por medida de la temperatura. Los efectos en el sistema nervioso central los va a medir en leve, moderado y grave dependiendo del estado mental del paciente. La disfunción cardiovascular por la taquicardia. La insuficiencia cardíaca dependiendo del nivel que tenga y si hay o no fibrilación auricular. La disfunción gastroestinal y hepática va a evaluar si tiene diarrea, nausea o vómito, y si tiene ictericia inexplicable. Y también va a evaluar si hay historia de algún tipo de enfermedad. Una calificación mayor de 45 puntos es altamente sugestiva de una tormenta tiroidea. Una calificación de 25 a 44 es sugerente de una tormenta inminente. Y una calificación menor de 25 es poco probable que se presente una tormenta tiroidea. El tratamiento del paciente con tormenta tiroidea idealmente debe ser en una unidad de cuidados intensivos. Y debe cubrir cuatro aspectos fundamentales. Inhibir la producción hormonal. Inhibir la liberación de hormonas tiroideas. Bloqueo beta adrenérgico. Y tratamiento de soporte. La inhibición de producción hormonal se logra con la administración de metamisol o tiramazol. Posteriormente, la inhibición de la liberación de las hormonas tiroideas se logra con la administración de yodo inorgánico con solución del ugol. El bloqueo beta adrenérgico se logra con la administración de beta bloqueadores como el propanolol, que además inhibe la conversión periférica de T4 en T3. Si se requieren beta bloqueadores carioselectivos puede usarse el metoprolol, atenolol o nadolol. En el tratamiento de soporte es importante la rehidratación. Y se debe de hacer con precaución para no causar una sobrecarga de volumen y exacerbar la insuficiencia cardíaca. Se debe de corregir también cualquier alteración hidroeléctrica presente. Y el control de la hipertermia puede lograrse con medios físicos y paracetamol. El uso de glucocorticoides es asociado con un incremento en la tasa de supervivencia. Además de que inhibe la conversión periférica de T4 en T3, se debe de considerar el uso de anticoagulantes, pues existe un mayor riesgo de embolización comparado con la población general. Y finalmente, se debe de identificar y dar tratamiento a la causa desencadenante. Se debe de descartar la presencia de infección con la toma de cultivos, de sangre, orina, esputo u otros sitios sospechosos de infección. Además, se puede solicitar un examen general de orina y una radiografía de tórax. Si se requiere de estudios contrastados, deben ser sin medios de contraste ayudados. Se deben de excluir otros eventos precipitantes. Y una vez que la tormenta se ha resuelto, se debe de dar tratamiento a la etiología de la ateroxicosis. Eso ha sido por todo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.